Los Mochis, Sinaloa, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Aome alista su infraestructura con que cuenta para ofrecer cursos de verano dirigidos a niños y jóvenes en estas vacaciones. Claudia Bañuelos Wong, directora general del IEMAC, conminó a los padres de familia a unirse a estas actividades que llevan a los más pequeños a una aventura llena de actividades creativas, artísticas y culturales que se desarrollarán en la Biblioteca Pública Morelos, en la 22 bibliotecas que conforman la red municipal y en la Casa de la Cultura Conrado Espinosa. Campamento Verónica Martínez, directora de la Red Municipal de Bibliotecas, dijo que el campamento de verano animado se realizará del 9 al 27 de julio con talleres matutinos de pintura, actuación, taekwondo, música, literatura, ecología y reciclaje, ajedrez, cineclub y creatividad manual. Es dirigido a niños de 5 a 12 años y se realizará de lunes a viernes de 9 horas a 1 y 30 horas en un clima totalmente refrigerado. El costo del campamento es de 1,100 pesos o bien, 450 pesos por semana. Incluye materiales y camiseta conmemorativa. Para más informes comunicarse a la Biblioteca Pública al teléfono 8-15-4719. El campamento tiene cupo limitado para dar una mejor atención y calidad de servicio a cada uno de los niños inscritos. Así que ya pueden inscribirse, culminó, la Red de Bibliotecas en las 21 bibliotecas restantes de la Red Municipal. Se ofrecerá de manera gratuita el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca, la letra de pie, construyendo valores, el cual se realizará del 9 al 27 de julio de 10 horas a 1 horas. En esta edición se realizará un homenaje a Horacio Quiroga, quien fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Las inscripciones ya están abiertas en cada una de las bibliotecas con cupo limitado a 20 niños. Casa de la Cultura C. Milagros Lugo, en representación del director del emblemático recinto, informó que en la Casa de la Cultura Conrado Espinosa se contará con los talleres de canto, violín, dibujo y pintura, guitarra popular, piano, batería y acordeón, cada uno con un costo de 300 pesos. Dichos cursos están dirigidos para niños, jóvenes y adultos. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 818-4949 a la Casa de la Cultura, en esta nota, los Mochis y MAC Cursos de Verano.